buenas mi gente este como dije lo prometido es deuda este les voy a traer el vídeo en español y vamos a repasar este pound 2022 o 2022 este no quiero sonar este culero o egoísta pero tengo que saber que la gente está interesado en esto y no gastar mi tiempo haciendo esto si este vídeo recibe 15 likes volveré a hacer otro vídeo en español para la próxima semana lo tendré listo pues nada más que decir este vamos a repasar este pound 2022 pues el tope y tuvo algunas este sorpresas yo creo que las sorpresas este más grandes fueron y sonics porque pues por lo general nes y sonic son vistos como personajes de que triunfan pues en online pues y pues ver a dos personajes especialmente que los dos se enfrentaron mucha gente me acuerdo que se quejaba de que los este los juegos entrega y sonics duraban mucho tiempo pero si realmente se ponen a pensar los juegos en la gran final entre leo y gluttony duraron más tiempo así que pues no quien los entiende verdad pero hace que sólo es una porción pequeña de gente que se quejó de esto pero no nada que decir este de felicidades a sonics por su por su buen este torneo yo pienso que mucha gente no esperaba que llegara tan lejos considerando que tiene un chingo de de haters verdad pero tienes que hacer lo que tienes que hacer y sonics lo hizo felicidades sonics y pues gakt nada más que decir de gakt es el mejor mes del mundo ya no hay este competencia antes era el send que le daba competencia pero ya ya no ya no es ya no es realmente este de de discutir quién es es ya es unánime de que gakt es el mejor mes del mundo pues qué más light light jugó muy bien pero contra gluttony si si se este paniqueó paniqueó un chingo la verdad si este ya en en el último juego light ya está a punto de ganar pero neta la cagó feo la cagó feo wey y pues ganó gluttony con el creo que light no hizo el día correcto en el en el dash attack de de wario pero cuando estás en esa situación pues no manches wey imagínate cómo tienen las manos todas sudadas y y te está pitando el corazón bueno te está pulsando el corazón bien rápido y es el último stock y estás muy cerca y luego pasa eso es una tragedia por light pero bueno en fin este uno tenía que ganar en riddles wey riddles es este riddles es el mejor este casu ya y el mejor terry del mundo además cuando jugó contra zomba wey ese set fue hasta el juego 5 pero se acabó bien rapidísimo porque los dos güeyes estaban puteando cada rato se estaban dando se estaban dando putazos y se mataban se hacían celos a 80 nombre este pinche set fantástico y fantástico porque los dos se agarraban a putazos y no se no no campeaban los dos cuando cuando tenían una oportunidad de pegarse se pegaban y recio wey eso es eso es lo más chingón esos son los juegos de los sets más chingones de ver zomba wey yo digo que zomba es este un muy buen jugador pero la mentalidad lo ha destruido muchísimo yo has yo he sido uno de sus este más grandes este de los que lo ha criticado más por la mentalidad pero no wey hoy 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 en este torneo y en genesis se vio muy bien se vio este se vio que tenía la compostura para para seguir adelante no se enfadó y no cambió de personaje como lo hace cuando se enoja y pues no pues también jugó muy bien pero este no no creo que esté satisfecho y pues nada más para concretar porque no quiero ser el vídeo muy largo quiero hablar de este pues del de las grandes finales de leo y glutoni y cuando se acabó el primer set y ganó leo dije yo en mi mente estaba estaba un poco este nervioso pero yo estaba pidiendo en mi mente le estaba pidiendo a los dioses que por favor glutoni haya hecho lo suficiente para poder adaptarse para poder ganar el segundo set y lo logró con una jugada bien super clutch pero lo logró lo logró el wey y ganó ganó glutoni no es que tenga nada en contra de leo pero wey leo es leo gana todo esa vez es a veces divertido ver a alguien más ganar no tengo nada en contra pero como dije yo quería ver a otra persona ganar y se dio gracias a glutoni y su su pedo literalmente su pedo le dicen el waft en español en inglés pero es el pedo wey ese es el pedo el pedo que es super clutch y destruye stocks bien bien temprano ese ese pedo es este yo pienso que ese pedo es la mejor este la mejor arma de un personaje que no es dlc que puede ayudar con volteretas en un juego porque no puedo pensar en otro aparte que los dlc son diseñados normalmente para hacer este volteretas pero yo quiero también hablar de cómo méxico también ayudó a glutoni a pues a ser uno de los mejores jugadores del mundo obviamente leo y glutoni son de los mejores amigos del mundo los dos se quieren mucho y no pues este cómo no cómo no se puede querer a ese hermoso hombre francés verdad es un es un hombre atractivo y este yo pienso que todos estamos enamorados de él verdad no sólo yo ok sólo soy yo ok perdón pero en fin como dije pues este en méxico glutoni fue este recibido por por mexicanos como chag y este y leo que le ayudaron imagino yo que simplemente con entrenar con leo una vez es capaz de que cualquier persona pueda mejorar al instante porque pues la adaptación de leo es otra cosa lo que leo puede hacer especialmente cuando jugó en la gran final yo estaba pensando en mi mente en el primer set que ya no manches le estás le está adivinando todo a glutoni glutoni se ve muy perdido pero pero este como dije en el segundo set glutoni pudo encontrar la adaptación y pudo ganar pero si la neta este yo pienso que glutoni está muy agradecido con con méxico pero no sólo con méxico también verdad con con eeuu porque en eeuu también hay muy buenos jugadores digo pues si si alguien quiere ser el mejor del mundo vienen los eeuu porque hay la competencia pues es la más perronada y pues también no es no voy a olvidarme también de los eeuu es en eeuu también la competencia es súper perrona pero en méxico yo siento que glutoni recibió ese ese plus que necesitaba para poder ganar uno de estos súper torneos que yo pienso que él anhelaba con toda el alma y pues nada se le dio felicidades glutoni por haber ganado este torneo y este gracias leo también por este por ser una persona súper chingona por este querer ayudar a los demás a ser mejores como a glutoni y pues nada aquí acaba el vídeo este espero que les guste asegúrense de suscribirse y darle like y como dije 15 likes en 24 horas para que vuelva a ser otro vídeo en español para la próxima semana y nada los veo para la próxima se me cuidan y los quiero mucho adiós